Bienvenidos, muy buenas, aquí Euskal Barth para Somos Xbox en un nuevo capítulo de Let's Play de Dying Light. Estamos aquí en el nuevo mapa, en el casco antiguo de la ciudad de Harran, en plena noche, con hunters por todos lados y con una serie de misiones. Vamos a recordar, recapitular un poquito, hemos intentado mostrar al mundo que estábamos vivos, que hay todavía supervivientes, dado que en los medios de publicación el ministerio ha intentado ocultar la existencia de supervivientes para intentar tapar la cagada, digamos, que ha supuesto el conflicto, el complot que hay alrededor del uso de un virus mutagénico que hace que la gente se convierta en el zuby. Es un arma, querían utilizarlo como arma química, ahora ya no sabemos quién es bueno, quién es malo, digamos que ahora mismo parecen todos malos, salvo yo, con este personaje que parece que está perdiendo mucho el culo por cierta mujercita de armas tomar, que es Jade. Una vez que hemos recuperado la confianza de Jade debido a la última misión, esta en la que estuvimos dibujando una puta cara en un edificio que fue inmediatamente destruido, pero con una rapidez que fue extraña, bueno, pues al final resulta que acepta en parte nuestras disculpas, de suponer que todavía quedará algo de resquemor por lo acontecido con su hermano, pero bueno, ya por lo menos pelillos a la mar y vamos a ver si podemos... Pues bueno, yo no sé de dónde ha salido, pero vamos... Bien, estamos aquí de noche, vamos a reunirnos con Jade, coincide... ¡Dios! Coincide... que lo mejor es no pensárselo, lo siento. Coincide con una ubicación que anteriormente también hemos estado en la que hay un niño atrapado en una habitación que nos dice que no le hagamos daño, es una de las misiones secundarias. No me acuerdo exactamente, creo que es donde estaba... Joder, estaba... Buscar la banda, ¿encuentras a mí? Es esta... Ah, pues no, ¿no es esta? ¿Encuentras a mí? Bueno, eh... Ahora de noche prefiero centrarme en la misión de entrecuentrarme con Jade, ya que es de noche... Pues vamos a hacer lo que corresponde. Me está cambiando el punto. Bueno, métete en la ventana y dejas el mongolo que te metas en la ventana. Eso es. Muy bien. Ya estamos en el punto. Aquí. Ha habido una puerta. Cerradura. Tengo bengalas equipadas. Aquí estamos, bengalas equipadas. Que no me vean los hunter. Veamos. Tócate las narices. Aquí no hay absolutamente nada. Es extraño, ¿no? Una cerradura para nada. Bien, vayamos a seguir. Continuemos con la historia. Jade puta. Dios mío. Jade. ¡Jade! Jade puta. Roy, soy Crane. Ray se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El qué? ¿El museo? Oh, sí. Sí, Ray se usa como cuartel general. Crane no puede ser allí. Se construyó como una fortaleza. Te metería este camino. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tarik, tal vez, es el conservador del museo. Deberías saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tarik estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. Bueno. Tontería, ¿verdad? Acabamos de hablar con Jade y resulta que... Ya me han secuestrado. Eh... Artesano. Vamos a evolucionar por este punto. Vamos a ver si... Vamos a esperar. Si nos dan alguna... Si hay una viva de este inventario, la tienda en el dependiente. Bueno. Vamos a ver. Nosotros no nos amilanamos, por... Que pueda acontecer en la noche. Bueno, no nos amilanamos, pero también somos un poco torpes. ¿Qué es esto? ¡Cojón! Sube, sube, sube... Me van a atacar. Yo también cojo y subo la fachada por el lado donde están disparándome. Bueno. ¡Ja, ja! Muy listos no son. ¡Matanza! ¡Hunters! ¡Hunters por doquier! A todo esto... Voy a hacer una cosita. Una tontería. Eh... No. No tenía yo... A ver si me he deshecho de... No, líquido inflamable de aquí. Nos quitamos la... El escudo. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Es un poco... Cabrón, pepe. Y es que... ¿Dónde va a hacer ese? Ese creo que es uno. No, pero por detrás me viene uno. Venga, venga, venga. Venga, la... Bueno, ahora que... Ahora que ha traído vuestra atención... De los hunters... Ahora que ha traído la atención de los hunters... La persecución evadida... ¡Más puntitos! Pero lo más interesante de todo es que casi es mejor aguantar esta posición... Porque ahí abajo hay algo importante. Estoy a oscuras. Los hunters parece que a oscuras no me ven. Y en caso de emergencia... Siempre tengo las bengalas. Y dado que uso las bengalas... Con esas bengalas... Aquí sí hay algo. Hay una estatua de zombie. Nada más estoy viendo... A los hunters. Porque estoy viendo a los hunters. ¡Ah! Utilizando esto veo a los hunters. Sí. Poder o superpoderes del amigo. Bueno. Esto por aquí. Esto por acá. Me curo. Sigo observando... ¿Qué más cosas puedo haber por aquí? ¿Esto es un piso? ¿Este piso dónde llevo? O sea... A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí hay... Una gasa. Aquí hay cuerda. Aquí hay una puerta. ¿Algo más? ¿Qué deba de saber? Bien. En un principio... Tenemos hunters. No se superada. Se van los hunters. Y ahora es... Cuando yo... Me aprovecho. Y me vengo... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Dios... Torpe. Que sirve. Y ahora me hago con... Es un poquito cabroncito. No sé. Pero ellos han empezado. Ellos han disparado. Han sido lo más estúpido que te puedes echar a la cara. Disparando. En plena noche. Con los hunters por medio. Y... Oye. Son libres de morir. Son libres de morir. A ver. Algo más en esta plaza. Ahí hay una puerta. Me parece a mí. Aquí hay otra cosa. Ahí tenemos... Buscamos el out de flamenco. Aquí tenemos... Dinerito. Dinerito. Más objetos. Más objetos. Bueno. Esa hoja estaba un poquito mal. De igual. No hemos visto nada. Y ahora continuamos. El potencial de... Esto se puede abrir. No me hace falta darle al A. Pensaba que sí. Tenemos una tienda. En las tiendas generalmente que hay comida y dinero. 102 pavillos por aquí. Vamos a ver si hay... Va a hablar que no me hace falta. Café. Homenaje de cocina. Va a hablar que no me hace falta. Por aquí puede haber café. Esto es. No me hace falta. Barra energética. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Realmente se puede observar que buscando con ahínco y siendo muy minuciosos en la búsqueda se pueden encontrar muchísimas cosas. Muchísimas. No estoy prestando demasiada atención a los coleccionables, por ejemplo. No coges eso. No estoy prestando mucha atención a los coleccionables. No estoy prestando mucha atención. No voy a salir por ahí porque ya veo que hay un... Algo hay, alguien hay. No sé si es enemigo humano o no humano. Vamos, muerto o no muerto. Antes de hacer la bañanada está abajo. Yo estoy viendo que hay bastantes, bastantes puertas, bastantes casas de estas que están abiertas. O sea, son secciones del mapa adicionales. Y esta parte, además, para polvo, me suena. De haber estado antes. Eh, bien, es un zombie. Sí, esta es una de las zonas iniciales. A la parola, de la parola. Algo cable y de cable al suelo. Muy bien. Bueno, sigamos. Ahí ha surgido algo. Corre, corre, corre. Bueno, corre no. Corre no, porque aquí correr es sinónimo de cometer algún error y cagarla. Me da la sensación de que es algún personaje que nos va a dar la charlita. Está por abajo. Está más abajo. Está más abajo. Qué oscura me ha dado. Pero bueno, encima de los vehículos no pasa nada. Mantengo busco, pico antiguo. Esta puerta no se abre. Ahora está para arriba. Aquí. No, baja. ¡No! Tan bestia. Es abajo, no hacia atrás. Vale. Está más arriba. Lleva al timbre o pega una patada donde quieras. Vale. A veces es un poco caótico esto. ¡Hostia! Voy a saltar lo que hago ahí. Estoy intentando subir. Ahora. En esta. La cerradura. Nunca pensé que el destino de Haran se alejaría tanto de su propósito. Y a la de él, se alejaría tanto de él. ¿Qué quiere decir? Haran siempre ha sido un lugar algo anómalo. Originalmente se fundó en la Edad Media, pero siempre ha sido una ciudad abierta. Un centro de comercio. Por ello, la actitud imperante en este lugar siempre ha sido de tolerancia y aceptación. Gente de cualquier nacionalidad, etnia y religión era bienvenida en Haran. Siempre que pudiera pagar los impuestos de la ciudad. Pero eso es bueno, ¿no? Debería serlo. Y en su mayor parte lo ha sido. El mundial de atletismo que se canceló habría puesto de relieve la diversidad de la ciudad. ¿Y por qué habla de ello tan abatida? Porque este brote ha demostrado lo que me temo que es uno de los elementos más fundamentales de la naturaleza humana. Que nos dividimos. Nos dividimos y nos buscamos un enemigo. Los supervivientes de la torre son muy variopintos. Es cierto, pero... ¿A quién le tenemos más miedo? ¿A los infectados? ¿O a Ryze y a su ejército de gánsteres? Y bueno, me han dicho que los hombres de Ryze son tan variopintos como nosotros. Y aún así, nos los manda para enfrentarnos. Si desaparecen las rencillas antiguas, creamos nuevas. La raza humana nunca conocerá la paz, señor Crane. No está a nuestro alcance. Bueno, pues, gracias por este momento de inspiración. Sí. Realmente, pensando en que igual... ¡Dale ahí! Estapao. Me ha gustado que le he soltado al puto bicho. Pobrecito. Me ha dado hasta pena, en serio. ¿No lo haces? No sé para qué les cojo. Bueno, sigamos. La estrategia es clara. Zombie... ¡Uy! No voy a preguntar cómo ha llegado hasta ahí. No tengo claro. Si te pone misiones, hay que encontrar a cuidados. Vale, sí. A contar cuidados. ¿Por qué? ¡Joder! ¡Jackie-chan! Recordar, encima de los coches... ¡Anda! ¡Sisetas! Encima de los coches... ¡Eh! Bueno, ahí hay otro... Había saltado. Seguimos saltando, seguimos subiendo. Ahí se puede ver que hay otro de los envíos, otro de los paquetes de suministro que está controlado por los hombres de RICE. Pues casi ya, viendo el resultado de esperar a la noche y que me vean... ¡Pues espero! En caso de querer ir a por él. De hecho, hay un coche montado ahí considerable. Llegarillos... No, no. No, no. ¡No! Uy, el enojo... ¡Hijo de burro! ¿Eso es algo que sabes hacer? ¿Eso es algo que sabes hacer? Pues vale No sé qué ha pasado ahí El tío ha dejado de atacarme No lo tengo claro si he sido porque le estaba dando a alguien Le estaba atacando a alguien Pero bueno Ahora me curo Tenemos más aquí para llevarle Al dependiente Que de hecho Me da la sensación de que tenemos uno por aquí cerca ¿Verdad? Me ha visto un bicho Vamos a ir aquí Si tengo el gancho Y no lo estoy usando para nada Vamos Venga Sube Sube Chiquillo Vamos a Al punto este Vale Vale Esos no son enemigos Común O sea no son zombies Son Ah esto es Dios tío Me acabo de pegar Vale Es que había un agujero Vale ¿De lo que quieres entrar? Yo Igual iba bien Iba bien Me ha venido Bueno Me está persiguiendo No, no, no Una normal Iba a decir uno normal Que no No es O sea no se puede cuestionar Si es o no Anormal Pero de primeras Vamos a A entrar aquí Eh Lo que nos interesa Principalmente Aunque ahora mismo No me acuerdo Por donde se entraba Voy a Bueno A ver si está volviendo Un poco loco Vamos a subir Estamos en una zona segura Vale Vale Aquí hay Dale a la X Y entramos Aquí tenemos al A este Vamos a vender algunas cosillas Vendo todo Vendo todo Vendo todo Vendo todo Vendo todo Clic en tóxico Pues de ese creo que De ese creo que tengo bastante Y dan un buen precio por él Ah, pues solo tengo tres Ah, son setas fluorescentes las que tengo un montón Veneno multiusos Anda, mira Pues vaya, pistola alemana hace 158 La pistola americana es peor A ver, vamos La baja de podar, 136 Vamos a ver si tengo algún arma De la cual pueda prescindir Porque no hace suficiente daño Vale, está todo bastante bien ¿Qué más quería hacer yo aquí? Bueno, de primeros vamos a Ver si puedo Corta y corre 31, es que le añade, al lado de flamenco le añade 31 Es algo con él Vale, vamos a ver Espada roñosa Me hace falta Me hace falta el arma Resacón Vamos a hacer unos petardos Que me estaba quedando sin Vamos a hacer botiquines Y vamos a hacer cócteles Y vamos a hacer cócteles molotov Porque si no, el líquido inflamable no es que me sirva de mucho Vamos a hacer botiquines Tres de botiquín Y dónde estás, dónde estás, dónde estás Molotovs Vamos a hacer botiquines Aunque hemos visto que el Habiendo fuego El líquido inflamable Ayuda a extender El líquido Conductor Bueno Bueno, esta es una combinación Igual que pasa aquí Con el índice inflamable es más obvio Que se puede prender Bien con molotovs, bien con petardos Bien con bengalas En el caso de ese Lo diré Sí, eso puede ser importante Ah, ya sé lo que iba a hacer Y va a ir donde Spike Spike Dame lo que me corresponde No tengo ranuras No tengo ranuras Pero alcohol, botiquín, ganzúa y la linterna que le den El cuchillo de matadero que le den Eh Interesante, interesante He canjeado los suministros que he ido cogiendo Eh Esa misión O sea, me ha surgido ahora otra misión Que me permitirá Mejorar Ay, sí, tengo dos pistolas alemanas Vale Eh Que me permitirá Mejorar las armas de fuego O bien Bueno, ya veremos Porque son de esas cosas que, bueno Vamos a dejar los estómagos todos Eh, vamos a ver Vamos a ver Voy a hacer No a vender Que no me he dado cuenta Tengo varias pistolas He dicho vender Pistola alemana Fuera A reflejo militar Tengo alguno en la mochila O no sé si lo he vendido antes Pico antiguo O de flamenco Esta o de flamenco Fuera Y ahora vamos a coger la recompensa Porque aquí es que no se pierde La cojo La destruyo Y así tengo piezas de metal Piezas de metal Que me vendrán bien para Tengo aquí otra pistola alemana Vale, es la que contaba antes Eh Vamos a ir a buscar a ese A ese tipo Porque Quieres que no Estamos empezando a tener Eh La sensación De que Nos vamos a encontrar Eh A Digamos Enemigos Y Muy fuertes O Mira, vamos a aprovechar Aquí está ¿Qué es esto? Consigo los objetos Mira, vamos a aprovechar Esta misión Para Eh Para hacer otras Como una Es Va a ser Eh Desbloquear Determinados Eh Vale, he fallado en esto He fallado en la realización No sé si se ha caído Vamos a desbloquear Eh Algunos Algunos refugios Vamos a centrarnos en Buscar Esos objetos De esa otra misión Que teníamos por ahí pendiente Que nos venían Un poquito mal Y Eh Bueno Y hacer esta misión Del armero Que nos puede venir Muy pero que muy bien Vamos a Entonces a centrarnos No todo es misión principal Estoy intentando evadir Eh Misiones secundarias Intrascendentes Intrascendentes Perdón Eh Y Pero siempre es bueno Hacer Cosas ¿No? Que es que no Como juego Que tiene un concepto Bastante bien definido De Lo que Lo que es la jugabilidad La evolución del personaje Es Incuestionable Que Hacer frente a las misiones Mejorar el personaje Eh Es importante ¿No? Y en En este caso Pues Eh Se mejora el personaje Anda mira Me ha salido bien ahora Eh Es 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 incuestionable Que 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 mejorar Las aptitudes Ayuda Eh Construir cosas Ayuda Entonces muchas veces Aunque sea tontería Aunque la mejora no sea De nuestro agrado O no sea significativa Eh Es bueno hacerlo Es bueno hacerlo Es muy recomendable Eh Porque Porque al final Pues Es lo de siempre ¿No? El personaje Tiene que mejorar Para llegar a Al Para poder garantizar El éxito Entonces ahora Vamos a centrar En este refugio Eh Cuyo acceso Está por la parte de abajo Aquí está Ah 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 Tiene que haber Más enemigos Tiene que haber Más enemigos Y posiblemente Eh Eh Estén dentro Esta puerta No es Vamos a ver Que hay por aquí Alcohóo Ala Muy bien Muy bien Muy bien Y este Y una vez Que tienes ese poder Por ejemplo Estamos descubriendo Dos Una vez que tienes Por ejemplo Esos poderes Desbloqueados Realmente te puedes Dar cuenta De lo útil Que es ¿No? Eh Bueno Avanzamos un poquito Sé que Tengo que hacer Más cosas Sé que tengo que Cerrar una puerta Bloquear el acceso Para que no entre los zombies Todas las cosas Que es que no Como ahora Soy capaz de matar Pues es Es consecuencia Directa De A ver Donde está La puerta Despeja la zona Vale Ahora Te bloquearemos La puerta En principio Creo que no hay más enemigos A abrir ¿No? Lo que me interesa Es bloquear Igual es que hay otro Sí Puede que haya Lo que me interesa Es Donde esté La puerta Que hay que bloquear Puede que esté arriba Porque aquí No me da la sensación De que haya más No sé Donde me pones Agárrate ahí No A la lamparita No Abajo Vale Pues vamos a hacerlo A las buenas Ya sé que tengo puntos De habilidad No Que te vuelves a coger A la puta lamparita No sé No Como pasa A ver Igual aquí Sí Aquí está la ventana Empujamos el armario Y el refugio Está Habilitado Bien Vamos ahora A hacer caso Del consejo Un punto de habilidad En agilidad Placaje Mirada atrás No entiendo para qué No es necesario Patada rápida Bomba Todavía no hemos llegado A desbloquear El nivel experto Una cosa curiosa Es que Claro Ahora ¿Y esta puerta qué? Vale Por aquí no pueden llegar Aunque había Vamos a seguir Es que Los gritos Como se oyen En la ciudad Es impresionante Realmente acojona Y me diréis Eh Que hay alguien ahí No Esos enemigos Son de RISE Son suministros aéreos Que han caído Como ya en principio No caen más Nada Como en principio Ya no caen más Pues los que hay Son bienes muy preciados Que Los hombres de RISE Mantienen bajo vigilancia Hasta que Llego yo por la noche Y lanzo unos petardos A lo suyo Ha sido uno de esos De esas hazañas Dignas De De mencionar Pero Pero Hay que reconocer Que Ha sido una casualidad Vamos a intentar bajar A ver No podemos negar también Que hay El diseño De algunos zombies De repetir A ver Así No parece relevante Joder Buah Con todo el bordillo En la cara Batman Vamos Es aquí Vale Es aquí Pero He usado el gancho Y me ha salido bien Que éxito Vamos a subir Aquí tenemos Una nueva torre ¡Hostia! No es igual Este más Es más fácil Con cuidado Porque acabo de verme La grandía Funciona Otra vez Oye En serio Bueno Era el caso Era el caso Era el caso Me estoy viendo Con un pie Fuera de Hostia Es ese que me ha dado Es ese que me ha pillado Oye En serio ¿Eh? En serio Que hay cosas Que no entiendo ¿Dónde ha pegado? Mierda Me he confundido Joder Anda Que estoy de un hábil A ver Ha dado al techo Cago en Puñetera madre En serio 425 pavos Vale Debajo Hay más enemigos Es de suponer Porque este es El que estaba arriba Este es el que te toca Las narizas Madre mía Bueno Estamos de un torpe Bueno Hemos visto Que las bengalas No prenden Los Tampoco Los he podido Comprobar bien No quiero utilizar La pistola Vamos a utilizar Esta Vale Todavía no puedo Me tengo que bajar Y cerrar El acceso Madre mía Bueno Bueno El refugio está Activado No sé No sé cómo Porque A mí me da la sensación De que han entrado Bueno Ahora gancho Ahora gancho Y a ver Dónde acabo Ah No puedo Utilizar El gancho Aquí Va a habernos matado Menudo refugio De mis narices Este es donde se ha roto Ah mira Tengo aquí Una ventana Bueno Ya El testigo de Jehová Ese no me ha visto Eso ha parecido Una cosa muy rara Bueno Ahora sí Ya hemos hecho Estas dos Vamos a Ver Que otra misión Era la Espera Era ¿Cuál era? Tengo que ir al apartamento De Rupert Que es el El armero Ahora sí Vamos a ir Vamos dando saltos Como Mario Me ha visto Venga a escuchar gritos Venga a escuchar gritos Venga a escuchar gritos Y aquí abajo Hay unos No me extrañen que se ande quejando Porque estaba subido Tenía metida La barra Por las mismas partes Estamos ya en esta zona Hay que bajar Y me da Además que hay que bajar A donde se está moviendo Eso ¿Dónde está el Hijo puta El escupidor De los cojones ¿Cómo se accede? Porque aquí me dice No, es aquí Ah, joder No, es aquí Bueno Cierto Que no es algo Que él está aquí Y punto Venimos a buscarle Porque hace tiempo Que no Aparece Por el trabajo Algo que en algunas juntas Y diputaciones Puede ser normal Aquí no Porque Si estás fuera del curro Quiere decir Que te han matado Seguimos buscando Esta puerta No Veo que en el mapa No da ningún lado Utilizamos La visión Super mega especial Para coger Líquido inflamable Ya hecho Ya fabricado Bueno, lo tengo que Moldear yo Muy bien Es siempre Mucho más cómodo Esto parece Una guardería Me viene bien Aquí hay otra taquilla No digo nada Una Es como viene La juventud También, ¿no? Si es el viejuno Pues A ver si ahora Nos van a sobrar Componentes electrónicos Ya verás Bueno Sobrar nunca Porque es un elemento De construcción Veamos Con qué sorpresas Nos encontramos Bien Hostias Gandalf Gandalf Soy Crane Estoy buscando a Rupert De eso nada Tú lo que buscas Es a un armero Que casualmente Se llama Rupert Me has pillado Me gustaría hablar De modificaciones De armas ¿Trabajas para Rice? No Bueno Algo es algo Pero estoy esperando Que vuelva Jasmine Mi mujer Hasta entonces No puedo irme ¿Hace tiempo que salió? No No mucho Así que seguramente Tarde en volver Algo por tabaco ¿Y qué pasa con estos niños? Sus padres están Muertos Espero Vivo con el miedo diario A que uno de ellos Se asome por la ventana Y ve a su padre O a su madre Arrastrándose por ahí No sé qué voy a hacer Cuando ocurra ¿Qué les has dicho? Verdades a medias Que una magia oscura Se ha apoderado de la ciudad Pero que soy un mago bueno Que los protegerá Es una especie de juego Sin fin A Jasmine se le dan mejor Estas cosas Pero yo soy armero ¿Qué hago jugando A este rollo mágico? Pues me parece Que se te da bastante bien ¿Qué va? Hay una niña Que se llama Aila Es diabética Y hace tiempo Que se le acabó La insulina Ahora tiene el azúcar Por las nubes Está deshidratada Y agotada Jasmine dice Que si no le damos Insulina pronto Entrará en coma Y morirá Una misión Así que aquí estoy Con este estúpido gorro De mago Y los niños esperan Que la cure Con una poción mágica Quizá va siendo hora De contarles la verdad No hay magia buena Solo de la oscura Tranquilo Rupert Hay una farmacia en la ciudad Quizá pueda encontrar Algo de insulina ¿En serio? Amigo Si lo hicieras Te estaría inmensamente agradecido Tengo una radio aquí Si vuelve Jasmine Seguramente me vaya a casa Un rato Pero te avisaré Antes de irme Yo no contaría con Jasmine No es por nada Pero bueno Tenemos ahora Sí, vamos a hacerla No podemos No podemos dejar A la niña Sí, claro Voy a esperar A que salga la noche No podemos dejar A la niña De esa manera Tenemos que conseguir La insulina Vamos a ser solidarios Y vamos a buscar La insulina Vamos a salir Es importante Me interesa Que Que Me permita mejorar Las armas De fuego Las otras Ya sabéis que se puede Pero las de fuego no Entonces Veamos Veamos Si esta misión No nos va Bueno Nos puede llevar Un tiempo ajustado Porque de primeras Me interesa También hacer La misión Otra de las misiones Activas Que tengo Que viene Hasta por aquí Vamos a ver En el mapa Bien No está lejos Pero es que aquí Tengo Esto Esta es la del cuidador Del museo Que es de la principal Que será lo último Que hagamos hoy Pero primero vamos a Conseguir estos tres objetos Que son Pertenecientes A otra misión Que tengo activada Vamos a ver Una perspectiva más elevada Son pertenecientes A otra misión Que tengo activada Y que me interesa También cumplir Unos Que tengo que dejar Por aquí Igual tengo que activar La misión Para que aparezca Sobre todo Voy a activarla Para que me limite Bien La búsqueda Bien Está a siete metros Por debajo O por lo menos Eso se interpreto yo Me sabe Vale Me tengo que meter En la tienda Que hay abajo O en algún local Que hay abajo Vamos a salir Por una zona Que esté Más controlada Aquí que hay No sé Que ha sido eso Bueno Pero ya tenemos Un objeto Creo No sé Qué era eso Pero Yo no lo he visto Igual es uno De los críos Pero todo Tenía pinta De ser Una especie De trampa De hecho De hecho Sigue 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 estando Voy a ir A por A evitar Un poquito El tumulto Que se ha generado Ahí Y ahora Vamos a hacer esto Dos piezas Antes de Vamos a Comuncularnos No sé A estos bichos Se les puede matar Con el mero hecho De tranquilizarlos Muy bien Joder Joder A ver En principio La misión está hecha Sí Pues ahora vamos A por la poción curativa Porque esa misión Espera Sí Ahora Tengo que ir Aquí Entonces vamos A ir primero A por la insulina Vamos a dejar Me interesa Centrarme un poquito Más En En abarcar Las ventajas Que me puede dar Para la industria Vale Estaba tan mal De salud Yo No me he dado cuenta Eso que es Estaba haciendo El tonto Un rato Ah vale Los víricos Que están Vale O los coléricos Esos Que antes Los coléricos Ahora se llaman Víricos Estamos En esta zona Los víricos Son Entonces Sí Ya me he dado cuenta Algunas veces Que se echaban Atrás Y Matrix Espera Que me he dado cuenta Antes Que si me dan puntos Sin O waż Lo 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 A mi no me importa que vengan Porque los puntos que consigo siempre es bueno Siempre es bueno Joder macho, que tele le ha dado A ver, hay que bajar Pero antes de bajar vamos a centrarnos en Bueno, como podéis comprobar también Que hay elementos Hay elementos que se destruyen Joder macho Le he dado el botiquín No me ha hecho ni puñetero caso Están saliendo un montón de bichos En principio es por el ruido Pero es que en esta zona está plagadísima De enemigos Bueno A ver, es la farmacia Es un lugar importante Y bueno, pues nos están jodiendo vivos Literal y figuradamente Bueno, ¿dónde me he caído yo aquí? Luego están los que escupen Que están en cualquier lado Yo no los estoy viendo Últimamente Vale Vale, te vas a subir ya No me está haciendo ni puñetero caso El tío se pone más nervioso que yo Yo me pongo tenso Él se pone nervioso Y me estoy yendo por el lado que no es No, si, no, iba bien Eh, ¿por qué busca...? Espera 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 Esto es una farmacia Vale, es que hay más de una farmacia Bueno, vamos otra vez a esa Que está cerca Vale, la otra tampoco es que esté Expresivamente lejos Pero bueno Por ahora aquí hemos matado Unos cuantos enemigos Ahí está la farmacia Vamos a buscar insulina Madre mía Qué despropósito Una figura de zombie Que la ha cogido sin querer Pilas Ah, y además es que Ahora me estoy dando cuenta Este arma la tengo Eh, tocadita ya Pero bueno Como tengo Objetos de este tipo Eh, bastantes Ahora vamos a ver Porque me parece que la farmacia Va a ser como aquellos Primeros lugares en los que Eh En los que hay que acceder Por la puerta Y vetas a ver tú Si suena una alarma Efectivamente Hay que subir La puertadita está Y suena la alarma No, espera Me he visto la alarma No sé No sé ¿Qué me está dando? Oh Ahora ya la alarma Conectada Y toda la hostia Pues vamos a buscar Un lugar Más propicio Para atacar Me vuelvo a curar Abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo me calamaré Ay, Dios Insulina, por favor Gracias ¿En serio? Mira que hay Insulina Aquí no hay insulina Joder Muy manera, eh No hay Cross No 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 Yo ¡Suscríbete! Vamos a ver. Creo que va siendo momento de echar un vistazo a ver si se pueden añadir algunas mejoras, si se pueden construir algunas cosillas, porque esto está empezando a ponerse tenso de verdad. Aquí me encuentro en una situación un poco... ¡No, conde! ¡Potos huevos! Espero que me esté haciendo daño al carnaño y sus salitos. Aquí hay algo, pero como que va a pasar ahora mismo, no me interesa. Vamos a... ¿Qué es movernos como Batman? ¿Cuál Batman por...? Bueno, se lo he destrozado. Mira, si estoy sobre... ¡Sobre la farmacia! ¿En qué calle está la farmacia? Está en alguna de estas cuya... Eh... Acá sobre la furgoneta... ¡Hostias! ¡Suscríbete! No, ya está en alguna de estas cuya. ¡No! ¡No! ¡No, ya está en alguna de estas cuya! ¡No! ¡No! ¿Dónde está el permate? Bueno, soy como Batman, en serio Y no me interesa para nada Meterme en ese berenjenal Yo lo que quiero es encontrar la puñetera farmacia Es la segunda vez que me caigo sobre este coche y encima esta vez he caído mal Bueno, pero ahora aquí estoy Por aquí hay una puerta, por aquí hay otra Pero no se puede entrar Tiene que haber una puerta por el otro lado Y en el otro lado es donde están todos Pues no, no perdonen Pues tan fácil como montar los monotops Que los tengo que tener ¿Qué? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suelta! ¿Usas el botiquín o qué? ¡Cojón! Otra vuelta... Estoy dando... Van a seguir apareciendo monstruos mientras yo estoy intentando abrir la puta puerta, ¿no? No es tan fácil como mandar los putacos para... Y ataca a aquellos... ¡Cojón! ¿Quién está ahí? ¡Oh, sí! Madre mía... Y aquí no va a haber insulina, ¿eh? Digo yo que no va a haber insulina Hay alcohol... No veo nada de insulina Troy, ¿me oyes? Aquí Crane Dime, Crane, ¿qué necesitas? Hay un montón de niños en la guardería Magic Fortress, ¿lo sabías? Primera noticia Creíamos que aquello estaba vacío ¿Necesitan ayuda? Por lo que he podido ver, sí Tardaremos en mandar a alguien para allá Entendido Me quedaré hasta que llegue alguien Entretanto, necesito insulina Estoy en la farmacia, pero... Han dejado limpia Comprueba a ver si la computadora funciona Seguramente tengan un registro de los últimos que han comprado insulina junto con su dirección Quizás no las enganche Gracias Troy, cambio y corto Buena observación El ordenador Rupert, aquí Crane No ha habido suerte Mierda Ayla está acostada y no se ve bien Creo que se nos acaba el tiempo Aquí hay un recibo de la venta de una gran cantidad de insulina Alguien llamado Ekrem Bozkurt ¿Le suena? Ekrem es el madre de Ayla Tal vez la tiene en casa Su dirección debería estar en la receta Voy a acercarme a echar un vistazo Voy a acercarme a echar un vistazo Bien, ahora vamos al piso Suéltame 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 Muchas gracias por ayudarme Espada de allí, vamos a ver Tengo un punto de potencia Maestro en combate Tengo más resistencia Eso me viene muy bien Muy bien, creo que muy bien A ver si... Si lo noto, porque la verdad es que cada vez los combates están siendo más pesados, están siendo más dramáticos y bueno, tampoco es que esté haciendo yo demasiado caso al tema del... Digamos de la resistencia, porque es bien... Digamos de la resistencia, porque es bien... Hay Sally Hay... Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Bueno, esto en principio no hace daño efectivamente, lo hemos conseguido hacer bien Y, está ahí la ventana ¡Suscríbete! Bien, se nos está echando la noche encima Se nos está echando también el tiempo encima Hay que haber otro Se están metiendo por aquí Vamos a centarnos en lo que toca Hay un mensaje de voz Veo que el zombie me está siguiendo Pero no está Nota de Ekrem Arica, voy a la farmacia por la medicación de Alia Luego a la pizzería Farad Y luego recogeré a Alia de la guardería Volveremos con la cena sobre las seis Te quiero cariño, Ekrem Así que llegó a la farmacia Pero nunca recogió a su hija Rupert, ¿dónde está la pizzería Farad? ¿Qué? Tú dame la dirección Y seguimos buscando Seguimos buscando Aquí no paramos de buscar La tabarra que nos está dando la insulina Para conseguir hablar con el armero Y que nos proporcione Mejoras para Para nuestras armas de fuego Es propio de De cualquier juego El que una misión que tenga una recompensa En cierto modo es una recompensa Tan grande O presumo Presumo yo que Supongo yo que sea grande La recompensa Si realmente es Una mejora para las armas de fuego Sí Va a ser importante Sobre todo si conseguimos Aunque Bueno Según se mire Si conseguimos un silenciador Un silenciador Nos puede venir muy bien Aunque Ya he dicho que Este juego se disfruta muchísimo más Haciendo Haciendo el combate Cuerpo a cuerpo Vamos a ir a la pizzería Aquí hay gente que ha intentado salir De cualquier modo Como yo Estoy en general Cuando tengo aquí El gancho de Batman Hay que darse Estoy 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 Ya Podemos cerrarlo Al habla Ayo Es hora de esconderse muchachos Buscad un rato para pasar la noche Manteneos a salvo y hasta mañana Uno de estos tiene que ser El cajo y la leche Deja de latir Uno de estos tiene que ser Bueno, uno de los que está muerto de verdad Tiene que ser Me metido dentro Uno de los que está tumbado boca abajo Tiene que ser el Tiene que ser el El que tiene la insulina Debería detenerla No sé si es amigo o amigo Bueno, no está mal De primero creo que me acabo de cargar Al Al tipo Que me estaba salvando O bueno, o que hemos coincidido aquí Vamos a ver Más 137 Jeproel militar Machete panga Vamos a ver si hay alguna Corte y corre Cuchillos, espadas Machete panga Voy a mejorar los dos Porque fijo que es el El que lo he mejorado No es el que tengo yo Ehm Y vamos a tener que dejar Esta misión Para otro momento Pero Ya estoy en la zona segura Vamos a A pausar Cuanto más rápido Pausemos Más rápido Volveremos Entro ahí A la bravas Eh Donde está la cama En este sitio No, esto es un refugio Donde la cama Está Aquí Vamos a esperar Al día siguiente Vamos a dejar la puerta abierta Que se haga de día He dicho que se haga de día No se había hecho de noche del todo Y me Y ha dormido media hora Ahora se ha hecho de día Y vamos a volver al 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 Donner Kebab Si 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 Y vamos a Aquí Insulina Vale Ahora Vamos a Acabar Con esta misión Con un botecito de insulina Que no creo que dé para mucho Pero Por lo menos Para que Nos considere Aliados Y Vamos a entrar Esta misión Misiones Puede ser de gran importancia Aunque Viendo que las últimas misiones Están Dejándonos Varios pasos Y además Ahora para colmo No veo al viejo Estará aquí Bien Andal Andal El guerrero El guerrero ha vuelto El guerrero ha vuelto Con un elixir curativo Para Aila Ahora Él se quedará aquí Para protegeros Mientras yo le administro El elixir a Aila Pero Espera No tardaré Bueno Vemos que nos No podría decir Que nos ha Nos ha vacilado un poco Pero casi Hola chico ¿Cómo te llamas? Kadim Kadim Me gusta ese nombre Tengo un secreto ¿Ah sí? Yo también ¿Cuál es el tuyo? Soy un agente del SAI ¿Y el tuyo? ¿Me puedes traer unos bloques? Pero eso No es ningún secreto Pero algunos están abajo Cerca del sótano Y el señor Rupert Nos dijo Que no nos acercáramos Nunca al sótano Nunca Pero bajé a ver Y oí un sonido Que daba miedo Y se me cayeron Los bloques Están Por todas partes ¿Podrías traérmelos? Anda que pides poco Pero Lo intentaré Bueno Vamos de simpáticos Vamos a Hacerlo en un momento A ver si conseguimos Desbloquear ya Al amigo Y que nos dé Ya que hemos estado haciendo Tenemos uno Tenemos otro Tenemos otro Otro Y otro Quedan Varios No puedo meterme aquí Así que Deberán de estar por aquí arriba Digo yo Sí Aquí hay más Bloque 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 Me queda uno Que está ahí Vale Ya está Vamos a ver Eso es el niño Aquí tienes Puedes hacer un cubo Precioso Oye Se lo vas a contar A Rupert Entonces ¿Me guardarás Mi secreto? Lo de que trabajas Para ¿Cómo se llamaba? Tu secreto Está a salvo Kadim Pero voy a decirle A Rupert Lo de los ruidos Del sótano Yo también los he oído Bien Hay algo En el sótano Ahora nos tenemos que acercar aquí Es esto Aila está bien Ahora está durmiendo Necesita tiempo Para recuperarse del todo Gracias de nuevo Señor Crane Jasmine Mi mujer Debe de estar por llegar Y sé que bregar Con estos niños Puede ser agotador Así que seguro Que quieres seguir Tu camino Aún no Pero Es que nuestras reservas Son muy limitadas Es demasiada responsabilidad Para una sola persona Rupert He pedido ayuda Llegarán en breve No hace falta Jasmine y yo Nos las arreglaremos Rupert He estado abajo Entiendo Lo siento Rupert A veces Me parece distinguir su voz Entre esos ruidos No me gusta nada Esperaba que se hubiera acabado A estas alturas Pero no pude hacerlo Es mi mujer Mi hermosísima Jasmine Esto tiene que acabar Rupert Dejaría que me matara Antes de mover un dedo Para hacerle daño Dame La llave del sótano Madre del amor hermoso Bueno Vamos a terminar Ahora sí Con esta misión Supongo yo Que cuando hagamos Esta tarea Muy típica Conseguiremos Nuestra recompensa La ansiada No la que Tenemos Por ahora Son unos cuantos puntitos Soy responsable Vamos a ver Uy Que pocas balas Tengo yo De pistola Bueno No quiere salir La he llamado De algún modo De primeras Tenemos que superar Esa zona Aquí hay una puerta A ver si se puede ver Que el efecto De la luz Es Vamos a quitarlo En el fondo Tienen Al bicho Controlado Detrás de esa barrera Que susto Me ha dado La figurita De las narices En cierta manera Lo tenían Bajo control Detrás de La No sé Podría haber pasado Así Pero aquí No se puede entrar Y pues bueno Este en plan mazmorra Al final De este Labrindito Aquí Pero que me estás contando Atrás Paso la puerta Bueno Ha sido sencillo Vamos a apagar el fuego Seguramente Ahí hay algo más Efectivamente Y cuando Cajemos esta Misión Daremos Con el final Del capítulo Un pedazo De machete De 165 Vamos a ver Que nos quitamos 139 El pico de hierro Que lo he soltado Que no lo quiero soltar Que lo que quiero Es destruirlo Porque Así conseguimos Piezas de metal A ver Ya se ha bokeado esto Piezas de metal Piezas de metal Que ya sabes Que sirven para reparar Los objetos Como habéis podido comprobar Que no tengo pocos Al final Al final Realmente Nos damos cuenta Que a la hora De conseguir armas No suele ser Demasiado problemático Y bueno Al final Da igual La has encontrado Has podido Ayudarla Ahora descansa En paz Gracias De parte De los dos Espero que De alguna manera Me perdone Por lo que hice O por lo que no hice Bien Pero me vas a conseguir Putas armas O Bueno Tenemos nueva puntuabilidad Al final Me está resultando Bastante fiasco Está resultando Un fiasco Vamos a poner esto Para ir Mejorando Las bombas trampa Y cosas así Que puede dar mucho juego A hacer estrategias De Todavía Quedan aquí Misiones Bueno Me lo estoy pensando Pero vamos Vamos a A pausar Vamos a parar Continuaremos En el próximo capítulo Intentando Que nos dé armas Que nos dé Las mejoras Para las armas Este Rupert Y Centrándonos En buscar Al conservador Al cuidador Del museo Para Que nos dé Las pistas Necesarias Para intentar Entrar En esa fortaleza Que habla Su museo Y poder salvar A Jade De las manos De Reis Con todo esto Hay que recordaros Que podéis Seguir a Somos Xbox Bien en las redes Sociales A través de Facebook Twitter O Google Plus En los canales De YouTube Y Twitch Y en la página web www.somosxbox.com Hasta otra ¡Gracias!